Hola, soy el profe Charlie Herrera de Argentina y bueno, hoy a través de la fanpage de Fútbol Connect Argentina vamos a seguir con este ciclo de charlas del fútbol femenino y hoy uno de los temas que es importante, que son unas líneas directivas para desarrollar un plan de fútbol base en nuestro lugar antes que nada hay que analizar la situación actual de las estructuras sobre todo y hacer un análisis de las especificidades del país ya sea población, equipamientos, el sistema educativo como se encuentra, el programa deportivo como está luego también hay que tomar muy en cuenta lo que es la práctica de fútbol y de esto estamos hablando de un estudio completo de fútbol para que eso nos va a determinar el nivel de práctica, la disponibilidad que tienen los profesores, los educadores, la infraestructura todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder desarrollar un primer paso nuestro segundo paso que es el análisis de las necesidades que debemos contar y en este análisis entra nuevamente infraestructura, equipamientos, lo que podemos trabajar en cada uno de los lugares la necesidad actual que tenemos, podemos tener determinados ítems que nos va a llevar a que nosotros podamos desarrollar un buen plan entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a realizar porque este es un plan, como dijimos, de fútbol base, de fútbol formativo donde tenemos que cada uno de los ítems, cada uno de los tips que tenemos los tenemos que hacer de la mejor manera para que podamos llegar al objetivo que nosotros queremos lograr hablando de objetivos, nos tenemos que plantear distintos objetivos y el primero más que nada es la introducción del fútbol formativo, el fútbol base de niñas de 6 a 12 años, es fundamental fomentar ese desarrollo de las niñas trabajar mucho en las actividades para desarrollar, desarrollar los equipamientos desarrollar las instalaciones, sobre todo eso no se olviden que estamos trabajando con fútbol formativo con niñas de 6 a 12 años donde nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar permanentemente lo que va a ser este plan tan importante luego se viene una serie de etapas de implementación que son muy importantes que son la consulta, para que nosotros podamos ver tanto con profesores, educadores, participantes la primera parte es la consulta sobre todo luego un rodeaje de personas, cuando hablamos de rodeaje de personas es las personas claves que vamos a tener en este plan nosotros las vamos a elegir para que se pueda desarrollar de la mejor manera el plan sobre todo eso, luego vamos a tener del rodeaje de personas otro sistema de consulta donde vamos a tratar de ya empezar a implementarlo, empezar a presentar el plan que queremos desarrollar luego de eso va a llegar la aprobación y luego el lanzamiento de este plan donde nosotros ya hemos finiquitado y hemos trabajado con todo lo que nosotros queremos y necesitamos para desarrollarlo luego viene, y esto es fundamental para que sea exitoso este plan unos principios, un par de principios que son súper importantes que es, el primero nuevamente volvemos a la consulta con las distintas personas que van a trabajar con los profesores, con los educadores, con los participantes con la gente que se acerca para desarrollar el plan la consulta fundamental, luego viene la participación de cada uno de los sectores que nos van a ayudar a desarrollar el plan fundamental de fútbol base el fútbol base, no se olviden que hay que tomarlo con el mayor compromiso con la mayor determinación posible luego viene la responsabilidad social y yo creo que este es uno de los puntos más importantes porque nosotros le tenemos que ofrecer a los jóvenes le tenemos que ofrecer algo le tenemos que ofrecer alguna propuesta sobre todo en las zonas desfavorables porque este fútbol se va a desarrollar en los distintos sectores de la región de la provincia o del país luego tiene que haber una igualdad y cuando hablo de igualdad las diferentes edades los diferentes géneros donde pueden participar y tienen que participar todos y una colaboración desde todos los sectores para que nosotros podamos desarrollar bien este plan que es tan importante y como dice FIFA yo quisiera terminar con con lo que realmente hay una hay una frase que FIFA utiliza mucho y creemos que que tiene que ser así que es el fútbol de elite va a sufrir si no fomentamos el fútbol base el fútbol de desarrollo entonces todos activos todos trabajando para un objetivo en común que es este desarrollo de un plan para el fútbol base para el fútbol formativo el fútbol y unMoreino perto en el fútbol todo aquí va a sufrir y Gracias.